Ya tiene galán, Ninel Conde ya eligió quién va a estar con ella, pero no es un videoclip de su tema Tú no vales la pena, que sin duda tiene una dedicatoria para varios de aquellos que la han robado y que se han burlado y han abusado y se han manchado. Te pesará el video del primer tema de Ninel Conde con banda. Ya rebasó el millón de visitas en la red y la sensual cantante alista los detalles para grabar ahora el clip de Tú no vales la pena, su más reciente, sencillo, tema original de Horacio Palencia. Va a estar muy padre, va a ser una producción en una fiesta, en una casa muy linda, entonces ya estamos planeando la fecha de hacer este video, los vamos a invitar por supuesto. En su nuevo video, el famoso bombón asesino tendrá un invitado muy especial, con quien no descarta realizar candentes escenas de cama. Tenemos la historia, está increíble y tenemos un galán ahí que es un compañero de trabajo, que se llama Fidel Rueda, que va a estar también en este video. Digo, no, no se sabe, ¿verdad? Pero pues igual una escena candente ahí, y el señor Fidel se avienta, claro que sí, como no. Ninel se dice agradecida con el apoyo de sus fans, quienes incondicionalmente la siguen en cada uno de sus proyectos. No, pues a los fans, simplemente agradecerles su cariño, agradecerles el apoyo que siempre me han brindado, y decirles que gracias por estar esperando este material, y que espero que les guste, que lo disfruten, y que se den la oportunidad de escuchar Tu No Vales La Pena, es una gran, gran canción de la autoría del señor Horacio Palencia. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Oye, se oye bien ese No Vales La Pena, ¿no? Sí, te digo que a mí, Ninel, en banda, creo que es lo mejor que le he oído. Entonces, pues le dieron en el clavo, y se notó el trabajo de Horacio Palencia. Y es una chica, vamos a dejar las cosas claras, es muy empeñosa, le echa muchas ganas a su trabajo. Claro, y le va bien en los palenques. Pero fíjate ahorita, nada más en este momento, hemos hablado de mujeres que han andado con Luis Miguel, Lucía Méndez, Ninel Conde, y Luz Helena González. Las tres han andado con Luis Miguel. También.